Hay un muchacho. El muchacho llega a la clase. El muchacho llega a la clase con un radio, un teléfono celular y unas maracas. El muchacho no escucha a la profesora. El muchacho prende el radio con mucho volumen. El radio hace mucho ruido. La profesora dice, ¡qué ruido! Luego, el teléfono celular suena y hace ruido. La profesora dice, ¡qué ruido! Finalmente, el muchacho toca las maracas. Ahora toda la clase dice, ¡qué ruido! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!